¡Suscríbete al canal! Donde tomo películas, historias que no son musicales y les creo canciones Las transformo en musicales para gusto de algunos y pesar de otros Cuando me refiero a escribir canciones me refiero justo a eso Escribo las letras, le compongo la música, hago los arreglos orquestales E hice lo mismo con la historia de Dumbledore porque soy hiper mega fan del mundo mágico The Wizarding World Y sí, elegí 5 momentos cruciales que estoy casi seguro de que no van a cambiar del canon oficial de Harry Potter o del mundo mágico A menos que J.K. Rowling decida cambiarlo y sabemos lo hace casi sin problemas Pero nuestro musical se centra básicamente en su relación con Grindelwald Así que deben saber un poco del mundo mágico Y si no saben, pues puede ser un motivante para meterse en él ¿Por qué no? Siempre son buenos más fans Entonces, estas 5 canciones que compuse funcionan conceptualmente hablando A ver, ¿a qué me refiero con esto? ¿Se imaginan a Julio César cantando? ¿Se imaginan a Drácula cantando? ¿Se imaginan a Washington rapeando? Esos son los musicales Entonces después porfa no pongan en los comentarios No me imagino a Dumbledore cantando porque bueno, lo está haciendo y muy bien Porque la voz de este joven Albus Dumbledore es del genio y súper talentoso José Luis Bartolilla Que me prestó su talento La voz de Grindelwald es mía Y además tienen una pequeña pero no por eso menos importante aparición Aberforth, el hermano de Dumbledore Y Ariana, la hermana de Dumbledore Cuyas voces son de Ignacio Mulet y de Pauli Kiesel Que ya los conocen de videos anteriores Las imágenes que van a acompañar estas canciones Son de tres ilustradores súper talentosas y talentosos A quienes yo más o menos les dije que necesitaba Y ellos me brindaron su arte, sus dibujos hermosos Los cuales obviamente amé con locura Y van a estar acompañando los momentos No así como un storyboard Pero sí en algunos lugares ilustrando las situaciones Una de ellas es la genia de Bar Ardicino Otra la también genia de Pilar Pacheco Y mi amigo del alma que ya conocen Cesario Alfonso García Los tres trabajaron en su estilo y quedaron hermosos Y bueno y sin más preámbulos Obvio, obvio, quiero comenzar Comenzamos Y comienza con una obertura musical instrumental Porque toda la instrumentación y arreglos que compuse para este musical Están pensados para que puedan ser interpretados por una orquesta sinfónica Si bien siempre mis musicales tienen elementos sinfónicos Generalmente van acompañados por instrumentos modernos Como batería, bajo, guitarra eléctrica, sintetizadores, etc En cambio ahora quise darle una relevancia sinfónica por lo épica de la pieza Lo que quería transmitir Y ahí, inmediatamente pegado a la obertura Viene el primer momento que elegí para musicalizar de la historia de estos dos magos Que es ese intercambio de ideas que se debe haber dado entre Albus Dumbledore y Gellert Grindelwald Luego de haber sido expulsado de Durmstrang Una de las escuelas de magia Conoce a Albus Y tienen pensamientos muy parecidos Consideran que los magos tienen el derecho y la responsabilidad de gobernar por sobre los no magos O sea, los magos Entonces ellos deciden encarar esta cruzada hacia el poder Teniendo como principal sostén la búsqueda de las reliquias de la muerte Que según la tradición va a brindarles el control absoluto de todo No, 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 no No, 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 no Si los monarcas de antaño basaron su poder En el designio divino Dios nos brindaba el rey Pues cuán lejano es el creer que se nos dio un don que el cielo nos brindó ¿Cómo pudieron juzgarla en el nombre del Señor? ¿Cómo es que llamaron a Ariana del demonio seguidor? La magia es un milagro sin igual Es la capacidad del orden controlar Es la oportunidad de al mundo demostrar Es la oportunidad de al mundo demostrar Que somos la luz entre tanta oscuridad Es esta la razón por la que tú y yo debemos huirnos Por el mayor Si se nos dio un regalo es que debe haber un plan Y solo somos las piezas que debemos de encajar Y si debemos gobernar con responsabilidad Es esa la piedra angular Si este es nuestro destino Tenemos que seguir Si es por el bien de todos Lo tendremos que cumplir Esto es entre tú y yo Esto es entre tú y yo Con nuestra percepción crearemos una nueva nación Es la oportunidad de al mundo demostrar Que somos la luz entre tanta oscuridad Es esta la razón por la que tú y yo Debemos huirnos por el bien mayor Debemos huirnos por el bien mayor Un pacto huirnos por el bien mayor Es esta la razón por la que tú y yo El segundo momento que elegí para musicalizar Es ese mar de emociones Que debe haber aquejado a ese joven Albus Dumbledore Porque antes de que se convierta en ese mago bonachón Y fuerte y poderoso que todos conocemos Tuvo una juventud Tuvo confusiones Como cualquier ser humano ¿Quién es Geller Grindelwald para él? ¿Es su amigo? ¿O algo más? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo es que llegaste a mí? Siempre me pregunté ¿Cómo sería enamorarse? ¿Cuánto podría doler? Te expresas con tanta ilusión Siempre me hablas de ser tú y yo Sin embargo sé que no es igual La manera en que me has de mirar Tan cerca y tan lejos estoy de ti Cuesta vivir Cuesta vivir Cuesta seguir Cuesta seguir Tantas aventuras imaginé Y mis sueños Y mis sueños se frustraron Mi familia tuve que cuidar Y en ese mar de oscuridad Me tendiste tú la mano Y mis sueños pude revivir Cuesta vivir Sin embargo sé que no es igual Sin embargo sé que no es igual La manera en que me has de mirar Tan cerca y tan lejos estoy de ti Cuesta vivir Cuesta vivir Cuesta vivir Cuesta seguir Cuesta seguir Yo sé que no ves mis ojos Como yo veo los tuyos Como imagino el futuro en ti Y es que quiero resignarme Y es que quiero resignarme Pero tienes el control de mi Sin embargo sé que no es igual La manera en que me has de mirar Y sé que nunca más seré feliz Pero aún así Quiero seguir Junto a ti La tercera canción es el momento de la ruptura Aberforth, el hermano de Dumbledore Le reclamó a Albus que no se estaba ocupando de su hermana Ariana Que estaba muy enferma y desprotegida En ese momento Grindelwald interviene Y comienza una discusión Que termina en un duelo Y que termina con el fallecimiento de Ariana Dumbledore Mundo Escúchame, préstame atención Te dejas ir Siempre por la emoción No lo puedes ver ¿Cómo lo puedo ver yo? Soy mi familia y a ellos debo cuidar Debes dejar de hacerlos tu prioridad Hay mucho más que ellos que en juego está Dejas que tus emociones te controlen Y te arrastran a sus miserias ¿Dónde está aquel que eras tú? No reconozco a él en ti ¿Dónde está aquel que eras tú? Ya no eres quien creí Pues solo veo en ti Desde el momento en que te conocí Siempre pensé que sentías lo que sentí Él no te quiere, solo tiene miedo de ti Eso es cierto Sí, es verdad Nunca te quise así, es debilidad El amor para mí Pero el poder, sabes, nos puede unir Tus mentiras he creído Engañaste aquel que no te ha juzgado Entonces, ¿dónde está aquel que eras tú? No reconozco a él en ti ¿En dónde es que está aquel que eras tú? Tú, ya no eres quien creí Pues no lo veo en ti Esto debe terminar Esto debe terminar Deben dejar de pelear Algo crece en mí Que no puedo controlar Por favor, paren ya ¿En dónde es que está aquel que eras tú? No reconozco a él en ti En dónde es que está aquel que eras tú? Ya no eres quien creí Ya no más debo impedir Que lo que es lo que quieres Tú serás mi permiso ¡No, no, no! ¡Ariana! ¡No, no, no! ¡Ariana! La cuarta canción se da en el momento exacto En que Grindelwald consigue la varita de Sauco Luego de robársela al fabricante de varitas Gregorovich Es un momento bisagra donde decide que nadie va a impedir que él logre su cometido Obviamente desde el dolor que implica el hecho de no ser al lado de su compañero Albus Dumbledore Porque si bien es muy fácil pintar a los malos como que siempre han sido malos Y siempre han tenido oscuridad Y a raíz de eso han hecho lo que han hecho Ya Sirius Black nos dijo que todas las personas tenemos luces y oscuridades Y que hay que elegir un camino entre ellas ¿Grindelwald siempre fue malo? ¿O se convirtió en malo? Yo siempre fui distinto En mis ideas y visión Seguía mis instintos No entendieron mi valor No imaginaron que quizás Yo sería pronto un líder Aunque no tanto como tú Quería ser igual a ti Tan querido y respetado Vivir lo que sentías tú Al saberse admirado Que todo el mundo quiera estar Para siempre a mi lado Como tú Es que por tanto tiempo Y al fin la pude encontrar La llave al imperio Que junto a ti iba a forjar Tú decidiste que sea así Fue tu culpa No la mía No la mía Yo ya tomé mi decisión Seré aquel que debo ser Aunque no estés a mi lado Seré aquello y mucho más Respetado y admirado Es el designio que me nombró El monarca de los magos Y lo seré Lamento que no seas tú Quien acompañe mis pasos No olvides Fue tu decisión Es que el destino decidió Quien de la magia sea el amor Hoy lo seré Por el bien mayor Y el último momento es la batalla final Después de todos los eventos que nos narraron Y narrarán en la saga de animales fantásticos Hay uno que es innegable Y que va a pasar Grindelwald y Dumbledore Se enfrentan En uno de los duelos más increíbles De todos los tiempos Ambos ya adultos En el año 1945 Y Dumbledore resulta vencedor Pero a costa de grandes sacrificios Como el que hizo con su familia Esto puede ser mejor No hay más oportunidad Esto puede mejorar Debes entregarte y ya Debes aceptar tu fin Nadie más someterás Esto se puede evitar Tienes que entregarte y ya ¿Realmente crees que no te daré pelea? Así como así ¿Quién crees que eres al busto? Al fin te guinaste a verme Tenías miedo Fuera parte de ese pacto Que habíamos hecho Siempre enviando a tus vasallos Al matadero Nunca diste tú la cara Tenías miedo Tú no sabes de qué hablas No seas necio Tú no sabes con quién hablas Pues me presento Soy aquel quien engañaste Ahora vuelto Soy quien puede derrotarte Soy tus miedos Eso siempre fue Entre tú y yo ¿Me temes a luz? Ahora ya sé Que no es igual Quiero ver que tienes tú Como puedes detenerme El pasado en mí quedó atrás Todo cambió A peor Soy el amo de la muerte La he conquistado Yo poseo su reliquia Aquí en mis manos He logrado enfrentarla La he desafiado He resucitado Muertos Son esclavos Veo que nada está prendido Amigo mío El poder no está en objetos Si en uno mismo Es lo que te hace débil Ya te imaginas Ya te imaginas Yo soy quien tiene la magia No mi varita Esto siempre fue Entre tú y yo El poder no está en objetos ¡Oh, oh, oh, oh! Ya nada es igual, ni lo será Todo en mí cambió, no hay marcha atrás No hay poder que arregle lo que rompí Lo que perdí Lo que viví Lo que perdí 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 y en todo el arte en general hay que sintetizar porque si no estamos dos horas contando la historia o no, por lo demás espero que hayan disfrutado las canciones como yo disfruté hacerlas realmente, para mi es muy viable esta historia para ser llevada al escenario y transformarla en un musical, créanme que si la Warner me diera los derechos para hacer la versión on stage, yo creo que dejaría mi vida para que sea el musical más épico y hermoso que han visto en su vida, pero por lo pronto pueden disfrutarlo de esta manera, en este fanart o fanmade, como quieran llamarlo me gustaría que me dejaran en los comentarios cual fue su canción favorita y por qué le dejo aquí los nombres para que puedan recordarlos, también les pido que le dejen un mensajito hermoso en los comentarios a quienes me ayudaron con su trabajo bellísimo como José Luis Bartolilla en la voz de Dumbledore, que voz Juan Ignacio Moulet y Pauli Kiesel como Aberford y Ariana y obvio el talento hermoso de esos ilustradores que en su estilo, algunos acompañando literalmente la situación otros desde un lugar metafórico merecen unas felicitaciones y antes de irme quiero pedirles por favor que vayan a ver el hermoso animatic que realizó la genia de Nana en su canal Soy Nana We lo hizo con la canción que le compuse al personaje de Kida en mi video de Atlantis imaginando como si fuese un musical y realmente le quedó precioso o sea, literalmente lloré al verlo le mandé una foto como todo con lágrimas la respuesta que quiero escuchar es ese tu legado y será o sea, lo pude ver como si realmente estuviese animado ese storyboard o sea, como si ya estuviese la animación lista lo pude visualizar en la película les dejo el link en la descripción y aquí también, obvio, si quieren ir a verlo si les gustó este video por favor dejen su like porque no tienen ni idea lo que me ayuda eso porque así YouTube sabe que les gustó el video compartanlo en sus redes sociales con sus amigos y en especial con los muggles que no conocen la historia de esta eminencia pues háganlo es por el bien mayor síganme en mis redes sociales que soy muy activo y contesto casi siempre que puedo obvio, ¿no? y espero que hayan disfrutado tanto, tanto como yo disfruté hacerlo ¿cuál será nuestro próximo como si fuese un musical? ¡Nos vemos, pablomanos! ¡Nos vemos, pablomanos! ¡Chao!